En la taquilla favorecen a Tintoretto, una pequeña diferencia con el movimiento que también se inclina por el caballo Salt Lake. Dos mil metros para el clásico Ministerio de Agricultura y Cría. Atención, van a estar listos los competidores del clásico Ministerio de Agricultura y Cría. Temporada oficial del año 1982. Hay un trofeo de plata y millón y medio de bolívares en premios. Dos mil metros. Red Cat muy inquieto en el puesto tres. Partida, la alargada es bastante pareja. Allá rodó el jinete del caballo Red Cat. Afortunadamente, sin consecuencias, va Matt Caron con Bejish a pelear por el primer lugar. El caballo Tintoretto se coloca en el tercero. El corchito corre cuarto. Quinto entusiasmo. Luego Salt Lake. Después anda por la parte central del Art, quedando Lord Tocorón en el último puesto. Hay cuatro ejemplares luchando por el primer lugar. Matt Caron pegado a la baranda interior. Bejish por segunda línea. El corchito anda tercero. Tintoretto corre en el cuarto puesto. Bastante bien colocado. 23 segundos exactos los primeros 400 metros. Van a la recta de enfrente. Bejish, el hijo de Tanius, domina Matt Caron, que insiste en la pelea por la parte interior. Tintoretto pasa al tercero. El corchito corre cuarto en el quinto puesto. Trata ahora de avanzar Salt Lake. Y también el caballo Entusiasmo. Están peleando Matt Caron y Bejish con Tintoretto en el tercer puesto. Los 800 en 46. Exactos y sigue la pelea entre Matt Caron por dentro y Bejish por fuera. Tintoretto continúa en el tercer puesto. Allá parece que se malogró el caballo Bejish. Está perdiendo posiciones y el jinete tiene que pararse. Cuando Matt Caron domina a Tintoretto y Salt Lake ataca por fuera para el tercer puesto. Los 1200 en 1'10'4". Se vienen Tintoretto y Salt Lake a pelear por el primero cuando queda tercero Matt Caron. Y avanza Delar para el cuarto. Entran en la recta final Salt Lake por fuera. Tintoretto por el centro. La milla en 1'37'4". Está dominando la situación el caballo Salt Lake. Vuelve Tintoretto por dentro en gran final. Los dos deciden el clásico Salt Lake por fuera. Tintoretto por dentro. Domina el caballo Salt Lake. El clásico Ministerio de Agricultura y Cría. Les gana Salt Lake. Ganó Salt Lake el clásico. Segundo Tintoretto. Tercero Matt Caron. Cuarto Delar. Quinto Entusiasmo. Luego Lorto Corón. Después el caballo El Corchito.